Hola a toda mi gente maravillosa, les habla Hanna Gavris, aquí estoy con la doctora Corea y este es un mensaje de parte de un Global Med a quienes les tengo mucho que agradecer y son mi familia y quiero que les llegue esta información a todos ustedes. Hanna, muchas gracias, en este mes conmemorativo de nosotras y en relación con lo que es el cáncer de mama, importante lo que es la autoexploración de cada una de nosotras, es una educación que tenemos que tener de forma periódica. Entonces tenemos varios pasos para realizar lo que es el autoexamen de mamas, el primer paso siempre va a ser la observación de nuestras mamas frente a lo que es el espejo y aquí lo que tenemos que encontrar es si notamos abultamientos, retracciones, cambios en lo que es el color de la piel. El segundo paso siempre va a ser lo que es la colocación a nivel de la cintura, ejerciendo presión sobre las mamas, encontrando algún tipo de anomalía. Mientras nos sostenemos tenemos que hacer presión. Hacer presión exactamente, encontrando si hay algún abultamiento, alguna retracción de la piel o propiamente lo que es el pezón. El tercer paso va a ser lo que es la palpación propiamente de la mama, ¿verdad? Esa palpación puede ser que estemos acostados o estemos de pie, ¿verdad? Comenzamos por lo que es la región de las axilas, colocando nuestras manos en la parte posterior de la cabeza, palpamos lo que es la zona de los ganglios axilares, lo que son las mamas y demás. La palpación de las mamas tiene varias técnicas. Dentro de estas técnicas va a ser lo que es palpar la mama, ¿verdad? De la parte interna del pezón hacia lo que es la parte externa de forma circular. Cuando estemos nosotras acostadas, esa palpación puede ser desde la parte de las axilas hacia lo que es la porción central de la mama. Y otro paso importante siempre va a ser lo que es realizar presión sobre el pezón. Recordemos que no es normal que nuestros pezones tengan secreciones y mucho menos aquellas secreciones que tienen algún tipo de color específico. Entonces, cuando pasan estas cosas, pues por supuesto, ¿verdad? La importancia de que nosotros acudamos al médico para realizar un diagnóstico, ya sea de un cáncer de mama o algún otro diagnóstico diferencial. En aquellas mujeres que tienen ciclos menstruales regulares, este autoexamen debe realizarse 7 días posteriores a la menstruación. Y en las mujeres menopáusicas o postmenopáusicas, tienen que escogerse un día en el calendario para no perder esta rutina de nosotros podernos conocer nuestro cuerpo. Y el tema de que es un autoexamen, chiquillos, es porque solo nosotros podemos conocer nuestro cuerpo y saber que si hay algo raro, si hay algo que no sentíamos antes, no dejen que el marido les haga el examen. Porque ellos entre más abortamientos más contentos están. ¡Eso no sirve para esto! No, chiquillos, en serio, cuídense muchísimo. Recuerden que su lucha es también mi lucha o es nuestra lucha. Y por eso queremos que toda esta información ustedes la tengan muy presente y sepan que sí, es constante y es periódico, pero ya sabemos. Y es un hecho de que la batalla contra el cáncer se gana detectándolo temprano, ¿verdad? No dejemos que él nos gane esa batalla y hagámoslo también por todas esas maravillosas campeones que ya no están, que hubiéramos deseado que hubieran tenido esa misma oportunidad. Un beso gigante que Dios los bendiga.